Aunque en las cosas del amor no conviene fiarse mucho de las apariencias, después de ver en Marbella a María Carey y a Luis Miguel comiéndose con algo más que con los ojos, queda bastante claro que hay tomate en esa historia. El trabajo hizo coincidir a los dos en la Costa del Sol y no perdieron el poco tiempo que tenían para estar juntos. Y entre tanto guardaespaldas y fans pegajosos, la verdad es que no lo tuvieron muy fácil. Ni la mismísima Macarena ha causado tanto revuelo estos días como lo han hecho la pareja formada por María Carey y Luis Miguel. Aprovechando que él actuaba en Málaga y que ella tenía que grabar la banda sonora de su nueva película Glitters, los dos enamorados han disfrutado de unas merecidas vacaciones en Marbella. Me gusta poder grabar mi voz en un sitio donde me sienta tranquila y relajada. Aunque a juzgar por las imágenes su relajación debe consistir en firmar autógrafos, saludar a sus fans y descubrir lo difícil que es hacerse un hueco entre la multitud, una verdadera atracción. Me encanta actuar para mis admiradores españoles, realmente disfruto porque aquí la gente es muy pasional. No es para menos y encima si luces tus encantos de esta manera a alguno le va a dar un sofocón y no precisamente por el calor. En fin, qué suerte tienen algunos, solo hay que ver la cara de dicha felicidad que tiene Luis Miguel, porque os irá de maravilla. Ahora mismo estoy en un excelente momento de mi vida, me considero muy afortunada por todo lo que me está sucediendo en el terreno profesional y en el personal. Y es que el cantante puertorriqueño criado en México sabe cómo mantener contenta a su dama. Eso sí, de boda nada de nada. Y aunque la boda no está a la vista, lo que sí pudimos ver fueron los continuos besos, caricias y demás achuchones que la pareja se prodigó. Vamos, que solo les faltó cantar a dúo. Lo hacemos en privado y yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Unos días que concluyeron con una romántica cena junto al mar, para que luego digan que ya no queda gente enamorada.